Estamos acá reunidos para presentarles las nuevas actividades que va a tener esta temporada de verano. Agradecerles a aquellos que se involucraron en esto, que van a ser parte, a los comerciantes, a todas las actividades que hacen, al turismo, pedirle a todos que se cuidan, pedirle a los comerciantes y a la sociedad que nos comportemos con la bienvenida y una muy buena estadía para que todos aquellos que hace un tiempo vienen eligiendo a San Pedro como ciudad turística para pasar sus vacaciones, lo puedan seguir. Hace un tiempo nos reunimos con todos los comerciantes de nuestra ciudad, debatimos como ciudadanos, dijimos, bueno, ¿cómo nos organizamos en nuestra ciudad? Entonces decidimos hacer dos días de peatronar, tanto sábado como domingo, un fin de semana en La Costanera y otro fin de semana en el centro, Salud para Muy, lo más que tal. Después vamos a hablar acerca de la cita del Durazno. Tenemos la número 22, el gobernador Castro, está presente Ángel Álvarez, que es el delegado del gobernador Castro, que venimos trabajando hace muchas veces, todos los miércoles por la noche nos venimos allá con una comisión. Tengo hace tres años que trabajamos juntas, la verdad que mañana nos volvemos a dormir. Y también está presente Hugo Ramírez, en producción de la Secretaría de Producción, representando a Martín Maraidal, que es el como coordinador, que también se encarga de todo lo que tiene que ver con el Durazno, que en realidad es el eje de la fiesta. Y después van a hablar productores y actores que tienen que ver con nuestra temporada teatral en San Pedro, ya desde el año pasado estamos trabajando en eso, nos acompañan algunos empresarios que nos apoyan también en este proyecto, porque todo lo que estamos trabajando es mixto, hasta con las localidades, con los empresarios, con el municipio. Esa es la manera que lo ve Cecilia hace un tiempo, y lo traslada a quien hoy está en el lugar, tanto Ramón como Mónica. Todo el equipo de gobierno pensamos que esa es la manera de trabajarlo, por eso lo estamos haciendo así. Este año el cine Bajo las Estrellas no va a ser solamente en la Plaza del Grano, como estábamos acostumbrados, sino que va a ser también en las localidades. El jueves 6 de enero en Santa Lucía, en la Plaza San Martín, con la Odisea de los Giles, que es un drama. Y regresaremos a Santa Lucía el viernes 2 de febrero con Top Top, que es una comedia. Iremos en Gobernador Castro el viernes 7 de enero, en la estación del Cerro Carril, con El Robo del Siglo, que es un drama. Y regresamos el jueves 3 de febrero con Un Cuento a Chino, que es una comedia dramática. En Pueblo Doile, empezamos el jueves 13 de enero en el playón del club esportivo Doile, con Mamá se puede viajar, que es una comedia familiar. Y regresamos el viernes 11 de febrero con Los Bañeros Más Locos del Mundo, que es una comedia. En Vuelta de Obligados, en el complejo Puerto de Obligados, que está en calle 29 entre 14 y 15, el viernes 14 de enero, con La Suerte Está Echada, que es una comedia dramática. Y regresamos el jueves 10 de febrero con Sin Hijo, que es una comedia familiar. En cambio, en Río Tala, vamos a ir el jueves 20 de enero en el playón del Club Las Palmeras, con Esperando en la Carrota, que es una comedia familiar. Y regresamos el viernes 18 de febrero con Me Casé con un Boludo, que es una comedia romántica. Terminaríamos en la localidad con La Buena Mosa, el jueves 27 de enero en el playón de la Escuela Número 24, con El Amor en Tiempos de Selfie, que es una comedia romántica. Y regresaremos el 25 de febrero con El Ciudadano Ilustre, que es una comedia dramática. Después, en Plaza Belgrano, eso sí, los domingos, comenzaremos el domingo 9 de enero, con Mi Obra Maestra, una comedia dramática. El 23 de enero, El Cuento de las Comadrejas, que es una comedia. El 30 de enero, Tiempo de Valientes, comedia policial. El 6 de febrero, El Peor Día de Mi Vida, que es una comedia dramática. El domingo 13 de febrero, Los Marcianos, una comedia familiar. Y el domingo 20 de febrero, El Retiro, que es una comedia dramática. Va a ser todos estos días a las 20 y 30. Lo que sí le vamos a pedir a todos es el pase sanitario, que lleven barbijo, pueden llevar reposteras o una manta para tirarse al piso. Pueden llevarse algo para tomar cada uno, cuidándose. Lo vamos a ir separando por burbuja de familiares o de amigos. Y lo más importante es que nos sigamos cuidando todos. Estamos planificando una tarea amplia, donde a nosotros nos va a acceder lo que es la tarea específica del personal de tránsito, ¿no? Teniendo en cuenta hoy cómo nos está afectando esta tercera ola de COVID-19. Vamos a empezar por 11 de septiembre y vamos a interrumpir la circulación de 11 de septiembre de Juan y Maíz Jiménez hasta Juan de Garay. Hasta Juan de Garay puede que interrumpamos también la costanera, la altura de Botaro, y sacando el tránsito para arriba, si llega a ser necesario. También vamos a estar controlando que se respeten los protocolos, protocolos de los cuales los comerciantes ya están informados, o sobre todo que se pida el pase sanitario si no es certificado de vacunación. De manera constante, cada vez que hacemos un evento, vamos a tener personal de tránsito en la actualidad. El Estado no tiene inspectores para eso, lo van a hacer los inspectores nuestros. Estamos muy preocupados por este rebrote, así que vamos a colaborar en ese tema. La peatonal va a ser una vez abajo, una vez en el centro. Cuando estemos en el centro, vamos a interrumpir varias calles del centro de la ciudad. Entonces, lo que pedimos a la gente es que tenga paciencia, que para hacer eventos de estas magnitudes, obviamente tenemos que interrumpir, y se va a hacer la circulación del tránsito mucho más lenta. Mucho más lenta. Vamos a informar con anterioridad, con un plano, los vías y los lugares que vamos a interrumpir. Pero por sobre todas las cosas, les pedimos que entiendan, que tomen conciencia que para tener una ciudad con todo este tipo de eventos, también tenemos que tener interrumpciones de la circulación. Bueno, la edición 2022 se dará a inicio con más de 22, 23 productores que aportan la fruta para el concurso y la exposición. El primer premio, por ejemplo, es para el durazno de oro, el segundo premio es durazno de bronce y el tercero es durazno de plata. Hay una primera y una segunda mención y un reconocimiento. El jurado estará compuesto por el ingeniero de INTA, Norberto Ángel, Gabriel Valentini, Sofía Arry y Fernando López. Se agradece a las instituciones como INTA, a Laura Hansen, a Alejandro Buzo de Cámara de Productores, Cámara de Videistas, a todos los productores de batata, Cámara de Arandaneros, a todos los productores que hacen posible esta fiesta, a todos los compañeros que trabajan y que dependen de esta noble y de estos benditos frutos. Es la fiesta de la producción, de los productores, de un pueblo magnífico colmado de provisión, este gobernador de Castro. Este va a ser dos días, el sábado 15 y domingo 16, en el cual vamos a tener exposición de durazno, como dijo recién Hugo, y vamos a tener despachos de gaseosas, va a haber puestos de comida dentro del predio, y va a haber, también vamos a tener los puestos ambulantes, de la gente que va a ir, sí, los artesanos. Bueno, y tenemos dos días de grilla importante, y se va a elegir también la representante de la fiesta del durazno, el 2022. Los esperamos allá, si Dios quiere, el 15 y 16 de enero, esperemos que la noche nos acompañe, es una fiesta importante para el gobernador Castro, así que esperemos que nos salga lo mejor posible. Y comenzamos el sábado, 20 y 30, con el ballet de apertura. A las 20 y 50 va a cantar Joaquín Pérez, que es un chico del gobernador Castro, va a estar en Matías Mársico, después va a estar en el desfile, las postulantes van a ser representantes de la fiesta del durazno, luego otra vez el ballet, que preparó otra coreografía con otro estilo. Van a cantar los tocallos, Claudio Martín, que es un representante de aquí de San Pedro, que nos ha representado en distintos lugares, hasta en Tecnópolis, Keiko González, que también ha ido a Tecnópolis, que siempre nos representan nuestros folclores, Pablo Ramírez, excelente profe de canto aquí del Centro Cultural, Oscar Díaz, la sopla Fortuna y cierra la delio Valdez a las 2 y media de la mañana. El domingo 16 de enero, la apertura está a las 20 horas, también con el ballet, que está preparando la apertura para esta fiesta, canta Joel Ejel, que está la pasada de las postulantes a representantes, otra vez el ballet de Durazno, Joaquín Chobarín, a las 21 a 45, el hijo de Horacio Guaraní, Horacio Guaraní Rodríguez, Martín Paz, el reconocimiento de los productores, a las 23.30 va a ser hecho, Germán Bríos va a cantar y va a cerrar Rodrigo Tapal. Así que el sábado cierra la delio Valdez, y el domingo cierra Rodrigo Tapal. Esto tiene una entrada, esto sería en las operaciones del club de agricultores, muy económica para que todo el mundo pueda asistir, la entrada de los mayores de 500 pesos, los adultos, los jubilados o socios del club de agricultores, que son 300 pesos, y los niños 100 pesos. La entrada se obtiene directamente ahí, este día, en la puerta del club. En lo personal, para mí esto es un sueño prácticamente hecho realidad. Cuando vinimos el año pasado a San Pedro, que me trajo Facundo, yo no conocía, y apostamos, hicimos una temporada con Costa, en la cual nos fue muy bien, hasta tuvimos la posibilidad de traer un móvil en vivo de Verónica Lozano. También estuvieron figuras como Fede Val, Armando Andrés, Marta González. Nuestro sueño, y en lo personal, era lograr que San Pedro, aparte de que sea un destino turístico, sea un destino teatral. Y creo que hoy San Pedro, con las figuras con las que vamos a estar trabajando, Carmen Barbieri, Marcelo Polino, Marcela Tauro, figuras de primerísimo nivel, estamos a la altura de Mar del Plata, de Carlos Paz, donde ya hace muchos años, que vienen haciendo temporadas, turísticas y teatrales. Yo siento y creo, y soy convencido, que el turismo va de la mano de lo cultural. Con respecto a los espectáculos, vamos a estar haciendo funciones los sábados, y sopadísimos, que es con Carmen Barbieri, y bueno, y estoy yo, a las 22 horas, un show cósmico musical, con el cual vamos a seguir la esencia, de lo que se hizo el año pasado, con Fiesta en la Estancia, que es interactuar un poquito con el público, jugar un poco, y bueno, que se diviertan y la pasen bien. Y después tenemos un show, que es con Marcelo Polino, y Marcela Tauro, donde acá quisimos trabajar en conjunto, con la gente de acá de San Pedro, con los talentos, con los artistas de acá. Se hizo un casting, en el cual vino mucha gente, y bueno, está Néstor Moyano, que es un productor, uno de los productores más importantes de la Argentina, para los que no saben, trabajó 20 años con Susana Jiménez, el Terefe. Él es el que se está encargando de este show, y bueno, a raíz de lo que pasó en el casting, van a ir, se va a ir dando la posibilidad, a los artistas, a que estén en el escenario, con Marcelo y Marcela. El premio de este concurso, van a ser 100 mil pesos, y bueno, y otras cosas que se van a ir consiguiendo, y la posibilidad de conseguirle al artista que gane, que siga experimentándose, o estudiando en Buenos Aires, con alguna escuela, si sea de canto, de baile, o lo que necesite. El valor va a ser de 1.500 pesos para arriba, depende de la ubicación, ya que hay varios sectores, así que bueno, está bueno, porque van a tener la posibilidad de sacar, lo que necesiten, y lo que le den bolsillo. La idea es que toda la gente de San Pedro, pueda venir, y obviamente nos sigue ayudando, a pesar de que esto está hecho con el municipio, y una productora privada, está bueno que el público venga y apoye el teatro, aparte de los turistas que vengan, para que nosotros sigamos apostando, y sigamos trayendo figuras de este nivel, para que San Pedro siga estando, digamos, en todos los medios a nivel nacional. Y bueno, invitarlos a todos, que la verdad que vamos a tener una buena temporada, y con muchas actividades. Así que, gracias por estar, gracias por apoyar, gracias por la confianza, y la verdad que no nos queremos ir de acá de San Pedro, con todas estas obras, y por supuesto, compartir con los demás, festivales, eventos que se van a hacer, nada, estamos contentos, gracias. La verdad que nuestra idea también, es que ellos se relacionen con los artistas locales, los actores, que son muy buenos, tienen un nivel espectacular, nos hemos puesto de acuerdo con Cuarta Pared, para que ellos no puedan fusión, miércoles y jueves, para no competir, sino complementarse, están totalmente invitados, todos los actores de San Pedro, el primer día del pleno, que con Carmen va a ser el próximo sábado, y con Polina va a ser el día 15, la idea es que se complementen, el director, de los espectáculos, es Moyano, que ha trabajado con Susana Jiménez, que tiene muchas conexiones, entonces la idea del casting, que hicimos previamente, fue esa también, que tenga la posibilidad de mostrar, que vaya a saber uno, donde puede terminar, con alguna condición, con alguien que la observe, esto es lo que quisimos también hacer desde el principio, abrir la puerta, y ya que por suerte, alguien en el destino nos puso, a ellos para que vengan a advertir en San Pedro, la idea es que también aprovechemos la parte artística, vimos tantos talentos en este casting, que todavía no tenemos al resultado, porque se le está complicando a Moyano, para decidir, quién finalmente va a ser el ganador, apenas que tengamos la posibilidad, fue muy lindo ese día, desde las 10 de la mañana, hasta las 18 horas, estuvimos acá, fue una evolución muy cálida para cada uno, participó gente de todas las localidades de nuestro partido, también de ciudades vecinas, y es para la intención, que tengan la posibilidad de mostrar lo que saben hacer, y que vas a saber, donde termina esa posibilidad.